Gracias. Bueno, ante todo agradezco mucho por la invitación que me ha hecho ahora el Ministerio de Salud. Y bueno, además lo felicito por este muy bonito auditorio que tienen y la importante convocatoria que han hecho hoy día a este evento con destacados expositores. Gracias. Bueno, voy a comenzar con una pregunta del auditorio y además quisiera que ejerciten un poco ya que estamos en este evento. La pregunta es ¿cuántos creen que el nivel de accidentes de tránsito en un país debería ser cero? ¿A cuántos creen que debería dar cero accidentes de tránsito en Perú? Levanten la mano, ¿quiénes creen que debería dar cero accidentes de tránsito? Ah, ya. Bueno, es lo que esperaba en realidad. Todos en el auditorio creen que el nivel de accidentes de tránsito debería ser cero. Sin embargo, yo en ningún momento de la pregunta dije ¿cuál debería ser el nivel de accidentes de tránsito si viviésemos en un mundo mágico? ¿No? Solamente dije ¿cuál debería ser el número de accidentes de tránsito? Entonces, pensemos ¿qué implica tener cero accidentes de tránsito en un país? Bueno, no es muy difícil imaginarlo. En realidad, pese a que cero es un número abstracto y es a veces difícil. En este caso es bien fácil. Cero accidentes de tránsito significa cero carros. ¿No? Entonces, podría reformular la pregunta. ¿Quiénes quieren que en Perú no haya carros? Levanten la mano. Ah, sí. Bueno, las personas que por ejemplo viven en La Molina y trabajan en San Isidro de repente no coincidirían con esa apreciación. Podemos presumir que de repente algunas personas, algo así como un tercio de las personas dijo que quieren cero carros en Perú, pese a que todos habían dicho que querían cero accidentes de tránsito. Entonces, podría presumir que por lo menos dos tercios del auditorio sí quiere carros, pese a que no quiere accidentes de tránsito, lo cual desde algún punto de vista es algo relativamente contradictorio, ¿no? Porque una vez que admitimos que queremos carros, también admitimos que queremos accidentes de tránsito. Luego, traslado esto a otros temas. Luego de escuchar exposiciones brillantes como la del doctor Manuel Peña, me queda bastante claro que comer comidas como azúcar o grasas es dañino para la salud. Ahora, antes de eso no tenía dudas de que tener un accidente de tránsito es dañino para la salud también. Entonces, traslado la cuestión hacia la ingesta de comida no saludable y les pregunto si cero comida no saludable es el nivel de comida saludable que queremos en un país. O si cero afectaciones a la salud es el nivel adecuado de afectaciones a la salud que queremos. Y nuevamente, no estamos en un mundo mágico, sino en un mundo donde para tener cero afectaciones a la salud también necesitamos cero de azúcar y cero de grasas trans, etc. Probablemente muchos también digan que ese es el nivel adecuado. Sin embargo, pensemos en lo que implicaría. Implicaría, por ejemplo, dejar de comer comida que en realidad nos gusta. Y no solo estoy hablando de hamburguesas o pizzas, sino también de otro tipo de comida no saludable que todos comemos diariamente. Y también estamos hablando de un nivel de fiscalización del Estado que no necesariamente es el que queremos. Entonces, una vez que hemos admitido que cero no es el nivel de alimentación no saludable que queremos, tenemos una siguiente pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el nivel, si no es cero, cuál es el nivel de alimentación no saludable que queremos como país? Entonces, pueden haber muchas maneras de responder esa pregunta, pero la pregunta es respondida desde la economía, como que óptima es el nivel óptimo, es el nivel de alimentación no saludable que queremos en un país. Ahora, ¿cuál es el nivel óptimo? Es complicado decirlo. Se podría decir que el nivel óptimo es el que llega a un mercado sin fallas. Entonces, la siguiente pregunta que haríamos es, ¿en el mercado de los alimentos en el Perú hay fallas de mercado? Entonces, ahí surgen los candidatos y ahí los abogados con formación en economía o los economistas, nos volvemos algo así como médicos y el paciente es el mercado y le hacemos un diagnóstico. Y las enfermedades son cosas como, por ejemplo, ausencia de competencia. Un mercado en el que no hay competencia es un mercado enfermo, por decirlo de alguna manera. O un mercado donde no hay suficiente información o un mercado donde hay bienes públicos. Por ejemplo, el mercado de los accidentes de tránsito en Perú o del transporte en Perú, sí es un mercado enfermo, porque existe, entre otras fallas, una falla bien grande, que es la del bien público. Entonces, la pista en Perú es un bien público, por lo tanto, su uso está por encima del óptimo, por lo tanto, las personas manejan más de lo que en verdad quieren manejar, porque no pagan por el uso de la pista y, por lo tanto, generamos más accidentes de tránsito de los que en verdad queremos. Entonces, una manera de regular eso sería, por ejemplo, haciendo que la pista no sea un bien público. Entonces, de esa manera disciplinarías el uso de la pista y, por lo tanto, llegarías a un nivel de accidentes de tránsito más cercano al óptimo. En el caso de la comida chatarra o de la alimentación no saludable en general, ¿existe esa falla de mercado? O sea, existe poca competencia, existe un bien público, existe falta de información en el mercado, existe alguna otra falla de mercado. Yo pondría eso en seria duda y pensaría que, en todo caso, esa investigación no ha sido hecha antes de plantear una ley como la de la alimentación saludable y era una averiguación bastante pertinente si es que consideramos que el nivel de alimentación no saludable en un país no es cero, sino que es un número teórico que se conoce como el óptimo y que está relacionado con el funcionamiento de los mercados. Luego, sigo con el siguiente tema de la exposición, que es una vez que hemos determinado que no existen fallas de mercado, o por lo menos ninguna grave, porque la que seguramente dirá algún otro expositor es que sí existe irracionalidad en los consumidores y que esa es, en cierto modo, una falla de mercado. Pero la irracionalidad, y si este fuera un foro de derecho de economía más que un foro médico, habría un amplio consenso en que la irracionalidad supuesta de los consumidores es una justificación débil para la regulación. Una justificación fuerte para la regulación es, por ejemplo, un bien público o problemas de competencia. Pero la irracionalidad, dicho así, es una justificación débil que rara vez puede usarse como premisa para establecer regulaciones de este tipo. Entonces, luego pasa al siguiente tema, que es el de los efectos de la ley. Y ahí aterriza un poco la discusión. Sabemos que la alimentación no saludable causa enfermedades, pero sabemos que, ¿acaso sabemos que las empresas que van a estar sujetas a esta regulación son las que efectivamente causan esas enfermedades? ¿Sabemos que mediante esta norma en particular efectivamente vamos a poder reducir esas enfermedades que han sido muy bien descritas por los expositores anteriores? ¿Sabemos que hay esa causalidad? ¿Sabemos que, por ejemplo, con esta norma y estas prohibiciones de los kioscos en los colegios, realmente esos niños se van a volver más saludables? En realidad no lo sabemos porque no ha sido investigado previamente a hacer la ley. Lo que tenemos es una presunción, creo, de repente una presunción más o menos informada, pero no tenemos realmente una investigación que ate la causalidad entre esta ley y una reducción de problemas como el sobrepeso o la obesidad. De hecho, muchas veces el efecto de la publicidad es contrario al que se intenta. Ha sido, de hecho, demostrado que, por ejemplo, en las cajetillas de cigarros, cuando dices no fumar, eso puede generar el efecto exactamente inverso y estimular más bien a las personas a fumar más. O que en ámbitos como el mercado del tabaco, las prohibiciones de publicidad no tienen el efecto pensado. Y muchas veces las personas siguen fumando a pesar de que existan prohibiciones a la publicidad del tabaco. También, avanzando en la exposición, muchas veces no se toma en cuenta que la regulación misma es puesta para favorecer a las empresas reguladas. Muchas veces se cree que el aparato público, el Congreso u organismos reguladores actúan de manera paralela e independiente de la industria, cuando muchas veces la industria puede controlar a los aparatos regulatorios de un país. Y más bien restricciones a la publicidad pueden generar restricciones en la competencia que al final de cuentas terminen beneficiando a la industria que ya se encuentra establecida en un país. En nuestro caso, por ejemplo, pongo simplemente la duda, porque es un tema que no lo he investigado y tampoco quiero decir algo por decirlo, pero ¿por qué la comida peruana en gran medida está excluida? O sea, ¿responde eso a un lobby de la industria gastronómica peruana o quizás al miedo al Congreso de no afectar algo que todos consideramos importante culturalmente y como sociedad? Entonces, solo pongo el signo de interrogación. O sea, de repente deberíamos, una vez que yo mismo admito que la comida chatarra es perjudicial para la salud, pero eso no necesariamente nos lleva a la regulación y menos aún a esta regulación. Entonces, quizás habría que ser más críticos y pensar que pese a que nos felicitamos por tener todo este conocimiento sobre medicina y sobre los efectos de la comida chatarra en la salud, de repente faltan conocimientos sobre la manera en la que los mercados actúan y sobre los efectos de la publicidad. Entonces, luego pensaría, dado que la justificación de esta regulación no es económica, ¿de qué tipo es? Por ejemplo, he escuchado y leído dentro de los comentarios que se hacen este tipo de normas, que una justificación puede estar en el hecho de que los consumidores de comida no saludable generan mayores gastos en salud al Estado que las personas que llevan una vida saludable. Y esto también puede ser puesto en duda. De hecho, en Estados Unidos, este fue un argumento para regular el tabaco. Se dijo que los fumadores generaban un gasto en salud mayor que los no fumadores. Y sin embargo, el experto en regulación de Harvard, Kisby, Scusi, hizo un estudio y demostró que en realidad los fumadores generaban menor gasto para el erario público. Perdón, los fumadores generaban menor gasto que los no fumadores. Y esto es así por una lógica que a algunos les va a parecer chocante, pero los fumadores viven menos años y por lo tanto, reciban... Es la verdad. Y ahora... A Kisby, Scusi, le dijeron que era un perverso por haber hecho esa investigación. Es verdad. Es cierto. A Kisby, Scusi, le dijeron que era malvado por haber tenido esa lógica de pensar que en realidad los fumadores gastaban menos. Pero Kisby, Scusi, que ahora es director del PhD de Economía en Vanderbilt, respondió a sus críticos diciendo yo no soy el que comenzó cuantificando cuánto le cuestan los fumadores al Estado. Otros fueron los que empezaron a sacar números. Yo solamente hice mejor el análisis, que es diferente. Bueno, y yo realmente coincido con Kisby, Scusi. O sea, pese a que es algo chocante, realmente tiene razón en decir que si comenzamos a poner números de un lado y para otro, al final le cuentan los fumadores, termina resultando un gasto para el erario público. Entonces, ¿por qué asumimos que los que comen comida chatarra van a ocasionar un mayor gasto en salud para el Estado? No lo deberíamos asumir, porque se cometió un error al asumir esto en relación a los fumadores y podría ser que se está cometiendo el mismo error en relación a las personas con sobrepeso. Ahora, otro argumento es un argumento de tipo redistributivo. Se dice que los pobres en un país son los que se alimentan peor y eso es cierto en todos los países. En todos los países los pobres se alimentan peor. Sin embargo, nuestros pobres se alimentan con comida chatarra, por lo menos comida chatarra que está cubierta por la ley de alimentación saludable o se alimentan en carretillas que no hacen publicidad. Habría que preguntarnos eso también. En San Francisco, por ejemplo, donde fui hace poco a estudiar una maestría, en San Francisco, si uno entra a McDonald's, por ejemplo, está rodeado de homeless, o sea, los vahabundos, como los que acá, digamos, son los vahabundos de la vía expresa. De hecho, los conté. Habían cinco personas que no eran homeless y había 20 que sí eran homeless en San Francisco. Luego, meses después, McDonald's quitó el menú de un dólar. Tenían un menú de un dólar. Los sacaron. ¿Saben quién protestó? La Asociación de Vahabundos de San Francisco. Hubo una protesta pública en San Francisco. La Asociación de Vahabundos. Si McDonald's hubiese sus precios en Perú, ¿creen que la Asociación de Vahabundos peruana, en verdad no hay, pero creen que la Asociación de Vahabundos peruana sería la que saldría a protestar? Entonces, es cierto que teóricamente se puede ser obeso y desnutrido al mismo tiempo. La pregunta es si nuestros pobres son obesos. Y la pregunta es, incluso puedo llegar a la pregunta más allá, es si algunos de nuestros pobres tienen sobrepeso. ¿Ese sobrepeso se explica en la comida chatarra que está cubierta por esta ley o se explica por comida chatarra que no está cubierta por esta ley? Entonces, nuevamente, pensemos si la justificación que en Estados Unidos, que es uno de los mayores impulsores de una norma como esta, es una justificación que no solo tiene que ver con la salud, sino que también tiene que ver con la pobreza. En Perú, ¿esta ley tiene que ver con la pobreza? Solamente, nuevamente, no quiero convencer a nadie, solamente sé que he puesto un tono que no es el del resto de los expositores y algunos de repente los he alterado un poco, pero me alegra haberlo hecho. Y bueno, solamente los dejo con esto, con algunos signos de interrogación, de repente pueden pensar un poco más el tema a partir de lo que les he dicho. Muchas gracias. Ok. Vamos a darle la palabra a Oscar Sumas, que nos planteó los problemas del mercado y los problemas de información y cómo la información llega a la sociedad también y la dicotomía que plantea el hecho de no estar adecuadamente informado. Bueno, voy a comenzar por lo último, por la intervención del doctor Carballo, acerca de, bueno, entonces, no importa el óptimo, no hay que calcularlo, porque la Constitución dice que tenemos que ver temas, tenemos que tratar de mejorar la salud de la población, pero la crítica que creo que más fácilmente se le puede hacer al discurso de los derechos humanos es que es un discurso vacío en gran medida, porque decimos, el Estado tiene el deber de proteger la salud, entonces la regulación se justifica, pero ¿en qué sentido? ¿cuánto? O sea, ¿cuánto tenemos que mejorar la salud? ¿Qué política se justifica y qué política? No. El discurso de los derechos humanos lamentablemente no nos dice nada en relación a eso y por eso se queda en una discusión doctrinaria, en una discusión en las nubes, que en realidad no nos ayuda para distinguir una buena política de una mala política, donde el discurso de la regulación económica, que es el que predomina en las mejores facultades de derecho del mundo, es el que se refiere a los efectos y a las justificaciones económicas para la regulación, no el discurso de ah, entonces tenemos un derecho humano a la salud, ya, entonces, ¿qué política queremos y qué política no queremos? No hemos avanzado ni un paso en relación a la respuesta a esa pregunta, a partir del discurso de los derechos humanos y justamente eso tiene que ver con una pregunta que me hacen desde el público, me dicen, entonces, si cero no es el nivel de accidentes de tránsito que queremos, entonces, usted no estaría de acuerdo en una política como por ejemplo el uso de cinturones de seguridad y es gracioso que justamente utilicen ese ejemplo porque, de hecho, en economía hay un efecto, una teoría que se conoce como el efecto Perlsman que habla del impacto que tiene el uso del cinturón de seguridad, de hecho, el cinturón de seguridad genera riesgo moral y el riesgo moral hace que los conductores manejen de manera más imprudente y el hecho de que manejen de manera imprudente hace que ocasionen mayores accidentes de tránsito. de hecho, lo que concluyó Perlsman fue que en un automóvil todos tenían que usar cinturón de seguridad menos el que manejaba y esa era la única manera en que el uso de cinturón de seguridad podía reducir la cantidad de accidentes de tránsito y de heridas por accidentes de tránsito. Entonces, claro, esto le suena mal porque, de hecho, nuevamente es una manera algo maquiavélica en tener la política pública de repente pero si lo piensan de una manera pragmática pónganle cinturón de seguridad al conductor y no al resto del carro y van a tener más personas sufriendo accidentes por choques automóviles y mayores daños a la salud. Entonces, nuevamente, yo puedo estar de acuerdo desde el discurso desde mi punto de vista retórico de los derechos humanos y decir el Estado tiene el deber de proteger a la salud entonces está bien que pongan cinturones de seguridad a las personas puedo estar de acuerdo con ese discurso hasta que miro los números y una vez que miro los números y miro la teoría económica y compruebo que en realidad el uso de cinturones de seguridad eleva los accidentes de tránsito entonces dejo de estar de acuerdo. Entonces, más allá de convencerlos de mi postura mi intención con esta presentación creo que ya no me va a referir al resto de preguntas mi intención es que de repente pensamos más fríamente el tema y que no le rubiamos a bajar un poco el discurso vacío de si el Estado tiene el deber de proteger la salud y también de repente no pensar que el discurso o la política pública se agota en comprobar que algo es un problema. todos estamos de acuerdo en que los accidentes de tránsito o el comer de una manera poco saludable son problemas pero el discurso no se agota ahí porque tenemos unos mecanismos tenemos unas políticas que pueden funcionar o pueden no funcionar pueden estar justificadas o pueden no estar justificadas entonces de repente debemos de dar el paso hacia mirar también en más detalle si las políticas específicas que estamos pensando para Perú hoy día tienen los efectos que pensamos y si están justificadas gracias y aunque les 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 les